Hola a todos, mi nombre es Amadí Nostroza y pertenezco a la Escuela de Ayudantes 2020 de la Tercera Cátedra de Anatomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy hablaremos sobre reflejos visuales. Los objetivos de esta presentación serán describir los reflejos visuales, hirido dilatador, hirido constrictor, acomodación y palpebral y nombrar los estímulos, aferencias, centros reflejos, referencias y respuesta de cada uno de estos reflejos. El objetivo de los reflejos visuales es regular el tamaño de la pupila y la longitud focal del lente. Para entender esto, tomemos como analogía del ojo al lente de una cámara de fotos. Por ejemplo, el cierre de este lente mejora la nitidez de la imagen. Del mismo modo, la reducción del tamaño de la pupila permitirá ver los objetos más claros y no borrosos. Esta capacidad de la pupila ajustable proporciona un medio para reducir defectos ópticos de la imagen. A esto le sumamos los niveles de iluminación a lo que la persona será expuesta. Si hay menos o más iluminación, la respuesta pupilar será diferente. A continuación, describiremos los reflejos visuales en el siguiente orden. Iniciaremos con el reflejo irido constrictor, seguido por el irido dilatador, el reflejo de acomodación y finalmente el reflejo palpebral. Reflejo irido constrictor. Para la explicación de este reflejo, nos valdremos de la siguiente imagen esquema, donde observamos un corte transversal del ojo, vemos al quiasma óptico, un corte transversal del mesencefalo a nivel de colículos superiores. Bien, ahora veamos cuál es el camino que toma la señal que produce este reflejo ante un estímulo que será el aumento de la intensidad lumínica captada por la retina. Esta información será llevada por el nervio óptico que decusará alguna de sus fibras de la retina nasal por el quiasma óptico y otra las de la retina temporal que no decusarán. Estas llegarán al área pretextal del mesencefalo, tener en cuenta que hay comunicación con el lado contralateral por la comisura posterior como veremos más adelante. Bien, a partir del área pretextal, la información será transferida al núcleo óculomotor accesorio o de Ediger-Westphal. Desde este núcleo saldrán las fibras preganglionares hacia el ganglio ciliar mediante el tercer par craneal o nervio óculomotor. Del ganglio ciliar sigue la fibra posganglionar como nervios ciliares cortos que tendrá acción en el músculo esfínter o constrictor de la pupila. De este modo, la respuesta será la contracción pupilar o miosis. ¿Y qué es el reflejo consensuado? Bien, recuerdan que a partir del área pretextal del mesencefalo se guía la señal hacia el núcleo óculomotor accesorio o de Ediger-Westphal. Pero no sólo del mismo lado, sino también que al lado contralateral mediante la comunicación por la comisura posterior. De este modo, el estímulo será en ambos ojos. A esto se llama reflejo consensuado. Si miramos detalladamente en el vídeo, cuando se aplica el estímulo, que en este caso es la luz en un ojo, vemos que la contracción de la pupila ocurre en ambos lados. Si aplico la luz en el ojo derecho, hay respuesta en el ojo derecho y también en el izquierdo. De no ocurrir esto, es decir, si aplicamos la luz en el ojo derecho y sólo hay respuesta en el ojo derecho y no en el izquierdo, estaríamos hablando de un reflejo directo y no consensuado. Reflejo hirido dilatador. Para la explicación de este reflejo, también nos valdremos de esta imagen esquema. Observamos un corte transversal del ojo, vemos al quiasma óptico, un corte transversal del mesencefalo a nivel de colículos superiores, un corte transversal de médula espinal y observamos de manera esquemática a la cadena simpática. Bien, ahora entonces describiremos el trayecto por el cual viaja la señal de este reflejo, que tiene como estímulo una disminución de la intensidad lumínica. Esta información será llevada por el nervio óptico que emergerá de la órbita. Sus fibras llegarán al colículo superior en el mesencefalo. Desde aquí partirán las fibras tectoespinales que llegarán hasta el asta lateral de la médula espinal de T1 a T3, donde hacen sinapsis con la neurona preganglionar. Esta se dirigirá hacia la cadena simpática y ascenderá hasta el ganglio cervical superior. Desde el ganglio cervical superior partirán las neuronas posganglionares hacia el plexo carotidio y mediante el nervio oftálmico, rama del trigémino, pasará por el ganglio ciliar sin hacer sinapsis y llegará como nervios ciliares largos para innervar al músculo dilatador de la pupila. La respuesta de este reflejo será la dilatación pupilar o midriasis. Ahora veremos un versus entre ambos reflejos descritos anteriormente. Vemos que ante una disminución de la luz la pupila se dilata. A esto se llama midriasis y es respuesta del reflejo hirido dilatador. Ahora al aumentar la iluminación vemos que la respuesta es la contracción de la pupila o también llamada miosis que es respuesta del reflejo hirido constrictor. Seguimos con el reflejo de acomodación. El reflejo de acomodación y convergencia es también llamada triada refleja cercana porque involucra las siguientes acciones cuando queremos observar un objeto de interés. En un primer momento la convergencia de los ojos, la acomodación o abombamiento del cristalino y la contracción pupilar o miosis. Para la explicación de este reflejo al igual que los anteriores nos valdremos de esta imagen esquema. Observamos un corte transversal del ojo, vemos el quiasma óptico, también un corte transversal a nivel de los colículos superiores del mesencefalo y la corteza visual de manera muy esquemática. Debemos mencionar que este reflejo requiere procesamiento superior, es decir, que la información tiene que venir desde la corteza. Pero primero, ¿cómo llega la información hasta la corteza? Bien, la respuesta es que ante un estímulo alumínico llega por vía visual. Para ello les recomiendo ver el vídeo de vía visual donde está explicado a mayor detalle. Entonces, ahora tenemos la información en la corteza que llegó por vía visual al área visual primaria o estriada, luego pasa al área visual secundaria o extra estriada. Desde aquí partirán las fibras que llegan al colículo superior del mesencefalo y luego harán conexión con los núcleos del tercer par craneal. Del núcleo oculomotor con su componente eferente somático general, inervará al músculo rectomedial a través del tercer par craneal o nervio oculomotor y tendremos como respuesta la convergencia de los ojos. Del núcleo oculomotor accesorio o de Edinger-Westphal, con el componente eferente visceral general, la información parasimpática viaja hasta el ganglio ciliar y mediante nervios ciliares cortos llegarán al músculo esfínter de la pupila y músculo ciliar y generará acomodación del cristalino y miosis. Entonces resumiendo la respuesta de la triada que habíamos mencionado tendríamos que la contracción del músculo ciliar produce la acomodación o abombamiento del cristalino como lo observamos en el vídeo. Luego la contracción del esfínter o circular de la pupila tiene como respuesta la miosis y finalmente la contracción de los músculos rectomedial producirá la convergencia de los ojos. Ahora hablaremos del reflejo palpebral. Este es un reflejo que se da en respuesta a un aumento brusco de luz o en defensa de algún agente que pueda dañar al ojo, por lo que se considera un reflejo de defensa. El estímulo se origina en los receptores nociceptivos y táctiles de la cornea. Esta aferencia viaja por el trigémino y se traslada hacia el núcleo espinal del trigémino en el tronco del encéfalo. Ascienden hacia el tálamo y a partir del tálamo envían información bilateral a los núcleos motores del facial. Desde estos núcleos motores se producirá la respuesta del parpadeo en ambos ojos por contracción del orbicular de los párpados. A modo de resumen tenemos este cuadro donde nos menciona el estímulo, aferencia, centro reflejo, eferencia y respuesta de cada uno de los reflejos que hemos estado hablando hasta ahora. El primer reflejo, el hirido constrictor, tiene como estímulo un aumento de la intensidad lumínica. La aferencia viajará por el nervio óptico hacia el centro reflejo ubicado en el área pretectal del mesencefalo. Las aferencias viajarán por el nervio oculomotor o tercer par craneal y la respuesta será contracción pupilar o miosis. Este reflejo tiene naturaleza parasimpática. El segundo reflejo es el hirido dilatador. Tiene como estímulo una disminución de la intensidad lumínica o la activación simpática o la ausencia del reflejo hirido constrictor. La aferencia viaja por el nervio óptico hacia el centro reflejo ubicado en los colículos superiores. La aferencia saldrá de los colículos superiores por fibras tectoespinales hasta la médula espinal. De ahí pasarán a la cadena simpática, luego al plexo carotidio y desde ahí saldrán los nervios ciliares largos que producirán la respuesta que será dilatación pupilar o mitriasis. Este reflejo tiene naturaleza simpática. El tercer reflejo, el reflejo de acomodación. El estímulo será la luz. La aferencia viene desde la corteza hacia el centro reflejo ubicado en el área pretectal del mesencefalo. La aferencia viaja por el tercer par craneal o nervio oculomotor y como respuesta tenemos la triada que mencionamos anteriormente, convergencia de los ojos, miosis y acomodación o abombamiento del cristalino. Finalmente el reflejo palpebral. Tendrá como estímulo en los receptores no susceptivos y táctiles de la córnea. La aferencia viajará por el quinto par craneal o trigémino y el centro reflejo estará ubicado en el núcleo espinal trigeminal en el tronco encefálico. La aferencia viajará por el séptimo par craneal o nervio facial y tendremos como respuesta el parpadeo bilateral de los ojos. En conclusión podemos decir que los reflejos visuales son de gran importancia en la clínica médica ya que ayudan a detectar anormalidades en pacientes con trastornos neurológicos. Los reflejos hirido dilatador e hirido constrictor de acuerdo a los estímulos descritos anteriormente producirán midriasis y miosis. Y en el reflejo de acomodación cuando mencionamos la triada que corresponde al abombamiento o acomodación del cristalino, miosis y convergencia de los ojos, esto se produce para lograr una mejor resolución de la imagen que queremos observar. Y finalmente el reflejo palpebral puede ser considerado un reflejo de defensa ya que gracias al cierre de los párpados podemos proteger al ojo. Aquí está la bibliografía utilizada para esta presentación. Muchas gracias por su atención y buen estudio a todos.